Este miércoles en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, se va a discutir el artículo primero constitucional. Vamos a ver si los diputados están de acuerdo con la Constitución, ya que se va a estar hablando de los derechos, de los derechos a casarse, de los derechos a ser iguales en este país. Particularmente se va a hablar del tema del matrimonio igualitario. Así que va a ser muy interesante que todos estemos muy pendientes de lo que va a suceder en la Cámara, ya que vamos a ver la posición de los diferentes representantes populares en referencia directa justamente al documento constitucional. No es un asunto sobre el matrimonio, porque miren, los derechos no se pueden poner a discusión, no se pueden poner a debate. Tampoco se pueden ir a la consulta, no se pueden ir a un refrendo, se tienen que ir básicamente a lo que es y son. Así que lo que vamos a ver este miércoles es un circo en donde van a tomar partido unos y otros de las banderas con base en la votación para el 2018. Es lo que vamos a ver, porque en realidad, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya lo dijo, es un derecho al cual todo el mundo tiene la posibilidad de acceder. Lo que vamos a ver es más circo, pero tomemos notas para saber quién es quién en el Congreso de la Unión. Y les reiteramos en El Hijo del Rayo, el asunto no es el matrimonio igualitario a debate en el Congreso, sino el artículo primero constitucional en donde dice que todos somos iguales en este país.